Bueno, en lo que respecta al paro convocado a nivel nacional por dos días, aquí nuestros colegas a través del cuerpo médico han hecho llegar documentos pertinentes de acatamiento al paro. Tenemos solo dos médicos trabajando, un doctor en el área de urología y una colega en el área de ecografías. El resto de médicos ha hecho un paro, pero se han hecho sus piquetes, no hay atención por consultas externas prácticamente, pero las áreas críticas de emergencia, centro quirúrgico y hospitalizaciones se están atendiendo, no de manera normal, se están viendo los casos de emergencia. Desde temprano se tomaron algunas medidas para evitar que también nuestro público asistente sufra, puede ser los problemas de espera o de tratar de ver un problema de salud que no va a poder ser resuelto siempre y cuando este no sea un problema de emergencia. Iniciar toda esta conversación con la disculpa de caso para la población chepenana, en general para la población del Perú, porque este paro es una decisión nacional y que aquí en el hospital se ha sido acatada en el 99.9%. No solamente son solo colegas que están trabajando, los demás, todos hemos decidido acatar la medida de lucha, que básicamente es el dignificar nuestros sueldos. Tenemos casi 20 años sin aumento de sueldo. ¿Cuántos días de paro va a haber, doctor? Dos días. Tenemos médicos contratados en CAS que han estudiado siete años, más tres años de especialidad, o el SERU, ganando menos de mil soles, o ganando tres mil soles. Lo que gana una secretaria de otras entidades, lo ganamos de sueldo. Por eso es que seguramente no hay algunos especialistas para que pongan el servicio a la comunidad, ¿verdad? Definitivamente con ese tipo de sueldos es muy difícil que alguien pueda salir de una ciudad grande donde tiene comodidades a llegar al pueblo más lejano con la escasa cantidad de monto con el que recibe para vivir. También estamos pidiendo que los médicos que están trabajando durante años contratados sean nombrados al 100%. No podemos iniciar un proyecto familiar sabiendo que de repente en otro mes no van a trabajar. Entonces tenemos nuestra idea laboral y que estamos pidiendo que todos nuestros médicos del Perú que con los requisitos sean nombrados al 100%. ¿El Perú en la zona rural también es contratado al 99% doctor? En general los medios médicos son contratados, no queremos que ellos se perjudiquen. Asimismo queremos que nuestros médicos jubilados, cesantes, también tengan una homologación. Su sueldo, pues una vez que termina su actividad laboral, se reduce mínimamente. Entonces ellos prácticamente van, por eso casi todos los colegas esperamos prácticamente hasta los 70 años para poder jubilarnos. Cuando otras profesiones se jubilan mucho más pronto. Y pueden disfrutar de sus familias, ¿no? Entonces los médicos no. Doctor, ¿existe la posibilidad de que esta paralización se radicalice? Por supuesto que sí. En general son 48 horas. Estamos esperando qué es lo que dicen las bases nacionales y regionales para seguir con esta medida de lucha. Por favor, lo que hemos dejado de tener básicamente son los consultores externos, que son los que les pedimos mil veces disculpas, ¿no? Pero los hospitalizados han tenido que ser, hemos pasado la visita, están las emergencias detenidas con normalidad, ¿sí? En las operaciones de emergencias también van a ser, van a ser... Claro, porque tampoco se puede exponer la salud, ¿no?, del paciente. La particularidad de una huelga en los médicos es que uno tiene que estar en su pie de lucha porque cualquier problema que podamos tener, vamos a ser responsable. En este caso nosotros estamos aquí, usted no se encuentra acá hasta el tiempo que dura esta huelga.